Bueno, en esta segunda parte que vamos a compartir ahora de la nota con el ingeniero Javier Fernández de Plan Agropecuario, nos comentaba, ¿no? A todos nos está costando un poco la virtualidad, los cursos, las reuniones por Zoom, y bueno, el campo no es ajeno de esto, todos aquellos cursos que se le da a los productores, aquellas jornadas de seminarios, esas charlas mano a mano, bueno, eso hoy en día por la pandemia en nuestro país y en el mundo es algo prácticamente imposible de hacerlo. Entonces el campo se debe adaptar a esta nueva era que estamos viviendo de la virtualidad, pero aún sigue costando, quizás no mucho al productor más joven, pero sí al productor un poco mayor, acostumbrado a otra era, se le complica. A veces no es el no tener el acceso, sino a veces el usarlo, la costumbre de usarlo. Entonces le va costando un poco más, pero de medida se va llevando, y se trata de visitar a los productores que no están muy acostumbrados, pero no de la medida que siempre estaba aquella habitual visita al establecimiento o a la casa del productor para charlar y ver cómo está funcionando la cosa en los negocios del campo. Seguimos compartiendo esta nota con el ingeniero Javier Fernández de Plan Agropecuario. Porque sabemos que no todos los productores pueden acceder a esas tecnologías, y también sabemos que si además pueden acceder y no tienen la costumbre, por temas de edad, de lo que sea, sabemos que estamos perdiendo parte del público objetivo, pero tratamos, por supuesto, de estar también en la cancha. Por lo menos cada técnico en su departamento hace sus recorridas, tiene la nueva figura del Plan Agropecuario, que es el productor asociado, donde los productores entran a la página del Plan Agropecuario, se hacen productores asociados y ahí sí tienen la visita de los técnicos. Nosotros nos alineamos mucho a lo que es las directrices del gobierno central, 100%, entonces, por supuesto, que en estos días se aprieta más la cosa. Tenemos visitas a productores, pero bueno, con el permiso de ellos, con algún tipo de documento y con todo el protocolo necesario para tratar de ir eliminando este tema que nos está poniendo nerviosos a todos últimamente. Estamos trabajando muchísimo con el tema de la distancia, ya desde las redes sociales del Plan, están haciendo dos actividades virtuales por semana, con grupos de WhatsApp, la nueva herramienta, y también el Plan está diseñando una plataforma, una red social propia del Plan Agropecuario, que en breve estaremos dando noticias, que está muy buena, porque agrupa todos los temas que interesan a la agropecuaria, digamos. Quiere decir que sí, se está trabajando fuerte en esa área y estamos teniendo mucho cuidado para no dejar público objetivo afuera, que a veces, bueno, es inevitable, de acuerdo a toda esta situación reinante hoy en día.